voy a sacar un poco más el pómulo no está en la referencia así y marcar un poquito más ese ángulo también pues por el pinch incluso podríamos llevarnos esto un poco más así para que esta zona de aquí nos quede que sobresalga un poco más vamos buscando ese carácter también un poco cartoon puede marcar los labios aquí con las marcamos así más tengamos más resolución ya marcamos un poco mejor y con el club tenemos ese alfa cuadrado que nos permite también hacer esto fácil más esta parte actualizó y separamos la nariz ahora aquí del labio venga yo también con el stand standard presión al y marcamos aquí este cambio o normal y luego por dentro presionando ya podemos hacer las fosas yo creo no tenemos muy poquita resolución pero yo mi experiencia es que se puede llegar mejor a las formas trabajando con poquita resolución que queriendo buscar ya los detalles ya directamente yo creo que podemos añadir los ojos ya para los ojos nada añadimos aquí un par de esferas además no vamos a tener que trabajar el ojo como tal así que es súper fácil llevamos esto para aquí para que coincida la topología con lo que sería la pupila y eso aunque ya digo que en este caso no vamos a tener que trabajarla porque son como unos ojos así y vernéticos y muy pequeñitos para hacer los ojos pequeños la cabeza también da la sensación de que es mucho más grande que el personaje es más grande y más más bestia venga lo voy a colocar por aquí está metido aquí un poco dentro de la nariz ok mirror and well bien ahí los voy a dejar de momento me vuelvo aquí ahora esta otra subtool con el clay vamos a marcar aquí esta zona de lo que sería el párpado de abajo y presionado para meter esta parte hacia adentro y ahora vamos sacando esta otra parte hacia afuera vamos a definirlos un poco no se van a ver porque por aquí van las cejas pero marcamos un poco estos cambios de plano para ir definiéndolos le voy a dar más de volumen piso dainá mes cuando el ojo en sí para poder trabajar con esta parte y yo creo que no tienen que ser más pequeños metemos por aquí y sacamos por damos no me importa perder las formas ahora estamos buscando el volumen en general volvemos a marcar volvemos a marcar esta zona de aquí y marcamos aquí mucho los ángulos de ángulo y este otro y la parte de arriba que vaya por encima de la de abajo bien vamos esta parte de la nariz sacó un poco hacia afuera por aquí luego ya la cuesta además subimos un poquito la resolución actualizamos y cada vez vamos a ir pudiendo trabajar un poco mejor con esos detalles de cara por aquí marcó el plano este poquito más arriba pero un poco más como por aquí bien y aquí en la referencia tenemos como este plano aquí así curvo y luego viene para aquí más marcado presiona alt para rellenar esta parte también con el propio polish y marcamos esta zona damos un poco o actualizamos y ya se nos marca de todos los planes bien vamos a por la siguiente parte por ejemplo aquí estándar volvemos a definir esta zona que va a bajar por aquí un poco más estrecha con el clay rellenamos esta parte y vamos jugando pues con dame estándar con el pinch con el clay con el polish para crear formas bastante rectas y luego nos ayudaremos con el polish del dynamics para que se marquen esos planos polish de nuevo me voy a marcar bastante este plano de aquí lo que quiero es ir teniendo estas aristas como están en el concepto pero volvemos para aquí para la zona del entrecejo que la voy a juntar un poco más de lo que sería el ángulo de la nariz y por cierto lo voy a marcar un poco más lo que sería el puente vamos con el mundo vamos a sacar esta zona un poco para acá es que ahora marcaremos esta parte lo que estoy buscando es que la parte esta de lo que sería el puente de la nariz sobresalga más que la zona del entrecejo bueno ya voy con el move move o move topological de momento nos da un poquito igual y con polish voy a volver a marcar esta zona al bien y dame estándar para volver a marcar todo pues presión al para sacar como siempre presión al para sacar y el funcionamiento normal del pincel para hundir vamos para acá y volvemos a hacer las cosas otra vez es como si estuviéramos redibujando una y otra vez como vamos consiguiendo más resolución pero sin querer obtener ya las formas definitivas ya desde un pincel que eso nos complica mucho muchísimo es conseguir llegar a lo que es el volumen por aquí hacia plana esta zona realizamos quito marcamos un poco más esto y tal vez le voy a estrechar un poco aquí la parte en la que hacemos este cambio es lo que decimos siempre manteniendo esa parte redondeada aunque se vea recta en la referencia es simplemente por el punto de vista vemos un poco para acá y que salga hacia afuera bien pues ahora lo que voy a continuar haciendo es más o menos lo mismo voy a hacerlo un poco rápido porque tú tendrás unos volúmenes diferentes a los que tengo yo y tendrás que aplicar pinceladas diferentes pero lo que es el proceso es el mismo vamos a ir dibujando los planos cambios de plano marcando eso casi todo en este concepto van a ser líneas muy rectas que venga voy a ir utilizando pues esos pinceles que decíamos estándar el polish un poco de clay y todo esto para conseguir las formas lo más parecidas que podamos a nuestro cual así que me voy a acelerar aquí un poco el proceso porque realmente no tiene nada que explicar así de conocimiento solamente lo que sería intentar ajustarnos a la referencia a todo lo que podamos hay partes como esta del ojo tener en cuenta que empieza esta parte de aquí empieza así como un poco cóncava se mete un poco hacia adentro y luego lo tenemos que sacar hacia afuera por ejemplo pues es esta parte de aquí la tengo que rellenar y buscaré la forma que tiene la referencia o me la invento un poquito porque no se ve el ojo completo porque lo tapan las cejas lo que decíamos antes y vamos a buscar esto un poco más cuadrado luego lo voy a hacer el ojo más pequeño la parte de la boca lo que decíamos importante que esta parte sea redondeada que no nos quede plana el pómulo o la zona del ojo que se vea cómo cambia que el plano de lo que sería la cabeza la cabeza a lo que pasaría después del ojo a ser la cara entonces esta parte de aquí puedes meterla y que no nos quede esto plano así para afuera ahora aquí siempre se tiene que ver cómo se mete hacia adentro después dentro del propio ojo por ejemplo de esta parte esta parte de aquí tiene que salir un poco hacia afuera y el párpado de arriba monta por encima del trabajo estos son cosas que tenemos que intentar buscar y de en este otro lado en el lagrimal igual a esta parte montaría por encima de la que más cosas así de anatomía vamos a buscar y en este personaje sobre todo desde aquí desde donde está o desde donde va a estar la oreja vamos a buscar un plano más o menos que vaya por ahí aquí esto está muy marcado en la referencia así que vamos a marcarlo bien y lo ajustaremos lo máximo que podamos a lo que es la referencia más cosas el labio de abajo va a estar más atrás que el de arriba tengo un poco por delante así que saco este metro esté un poco de verdad mejor forma aquí a la barbilla y empezando a tener demasiada resolución para hacer cambios a mucha vale de momento es bastante un poco a carga esta parte para ir un poquito más plana ya digo entre que el personaje es estilizado y que tiene hay un rollo un poco activo pues vamos a buscar siempre planos muy muy marcado bueno pues después voy a ir buscando un poco que se parezca lo máximo que podamos a este personaje puede acelerar esta parte pero utilizando las herramientas que hemos dicho y pues teniendo en cuenta esas pequeñas nociones anatómicas así que me acelero un poquito y vamos intentando buscar esa forma la marcará la marcará la marcará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.